Hola, empezamos a estirar en la barra, después seguimos en el piso. Lejos, cada vez que baja el talón, exhalo. Ahora subo con las dos. Y exhalo. Dejo que la cadera se vaya para adelante, bajo su espinoso y vuelvo un poquito atrás. Cadera adelante. Y adelante empujo el gemelo. Voy a poner el empeñe en la barra para estirar los cuartos. Paso bien adentro, tiros del ombligo para adentro y para arriba. Más separada, paralelo a los pies y alargo el dorsal. Empujando los gemelos al piso. Ahora voy a agarrar por abajo la barra. Así va a rotar más el hombro. Y voy a descalar adelante. Adelante. Ahora voy a agarrar. Los dos. Los dos. Adelante. Voy a agarrar una mano en el medio y una torsión. Giro solamente la caja. Giro solamente la caja, alargo mucho el cuello, los espleños. Cambie. Unos. No. Unos. 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 los pectorales y volvió vamos a hacer una segunda y voy a apoyar el sacro contra la pared, basculando la carrera, llevando el pubis hacia arriba y vamos a hacer una más, alarga la columna y volvió y volvió dorsales vamos a hacerlo con el pies en segunda posición lo mismo frente a la barra una segunda posición grande y alarga la pulsa ponemos los pies paralelos y vamos a girar redondo el torso vamos a girar vamos a girar por abajo voy a cruzar los pies y se va a alargar sobre todo el lado del pie que tengo cruzado por detrás entonces ese lado agarro por abajo la barra y el otro por encima vamos a girar vamos a girar vamos a girar vamos a girar la pierna vamos a girar la pierna vamos a girar la pierna y el otro por encima vamos a girar la pierna vamos a girar la pierna la otra abierta la otra abierta y alarga veamos y este dia qua no abierto empuja la pared y agarir cambie el otro por encima por encima y la otra over y sentimos el otro por encima y vuelva vamos a apoyar los pies contra la pared y trabajar los glúteos y exhala levanto estiro y expiran apoyando arriba ponemos los pies en sexta posición dedos talón empeine dedos talón empeine dedos dedos talón empeine dedos y sexta y apoya muy bien entonces vamos a trabajar los brazos sentido contrato sentido contrato lejos 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 y con cabeza vamos a hacer vamos a hacer el codo 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 mano codo mano codo mano el otro los dos los dos y hasta arriba muñecas muñecas tres y al revés dos cuatro y os voy a estirar y nos ponemos bien cerca de la barra y la barra y vamos a abrir en segunda posición pero bien primero de la barra y ahí maravilla entonces voy a estirar y arquear cerrarlo hace ratos suelto la cabeza atrás bajo super espinoso y y y Y vamos a ir a la diagonal. Y se va a ir abriendo la posición. Vamos en el medio. Y vamos a ir abriendo la posición. Y vamos a ir abriendo la posición. Vamos a ir abriendo la posición. Vamos a ir abriendo la posición. Repite. A la segunda. Adelante. Adelante. Contrae. Abriendo la posición. Abriendo la posición. Abriendo la posición. la cabeza va a ir inspira a la derecha, exhala a la izquierda y después cuatro veces y después inspira a la izquierda exhala a la derecha cuatro veces al otro lado durante y torse contraigo y me quedo sobre el coxis y grandes giros al otro lado otra vez a la derecha y vuelve a la derecha y voy a largar más retira dedos talón empeine dedo y ahí crezco relax relax último ejercicio para los brazos talón para afuera talón de cerca brazos brazos y glúteos dos y bajo lo mismo con las piernas estiradas apoyen bien apoyen bien el talón el calcaño y y y y y y y y y Muy bien, terminamos entonces, chau.